Sábado, tres personas resultaron lesionadas y dos murieron. ¿Qué decir ante esta situación y hasta ante esta ola de inseguridad? ¿Han buscado al municipio, a la alcaldesa y no han tenido respuesta? Bueno, precisamente en esta semana esperemos que podamos platicar con ella en relación a lo que tiene que ver también con infraestructura del mercado, servicios del rastro, que han merecido mucho. Entonces tenemos que platicar con ella. No hemos tenido la suerte o la fortuna de que nos reciba. ¿Cuántas veces la han buscado, señor Javier? Bueno, nosotros hemos tenido contacto con su gente tres semanas. Tres semanas hemos tenido la intención de que se nos reciba para plantearle lo que tiene que ver con los servicios, tanto de mercado, estacionamiento y como te mencionaba en el rastro. Por parte del municipio, ¿quién los ha atendido? Nosotros teníamos una reunión primero con la dirección de fiscalización, luego por ahí nos puentearon con su hermano de la alcaldesa, con Alfredo. Yo no sé qué función tiene él, la verdad, pero finalmente tampoco se dio. Se dio la reunión, él no asistió y asistió una representante de él. Y hace dos semanas quedamos que en breve tenemos la reunión con la alcaldesa y hasta la fecha no hemos encontrado la respuesta. Oiga, y en relación a lo del sábado, en materia de seguridad, ¿cómo se encuentra el mercado? ¿Hay muchos robos? ¿Ya se dan este tipo de situaciones? Pues todo eso lo queremos platicar con la alcaldesa porque sigue estando la inseguridad a todo lo que da. Lamentablemente sí no tenemos. Y delitos que tienen que ver con el fuero común. ¿Como cuáles? Sí, como los robos, como la presencia de vagos en la periferia del mercado y demás. O sea, nosotros estamos planteando una estrategia de seguridad para los locales de la esplanada norte y oriente que sería cerrar con cortinas metálicas ya estas esplanadas que están al amparo de la noche. Sí, no, no hay. Están abiertas totalmente. ¿O sea que cualquier persona puede ingresar al mercado? Claro, a cualquiera de las horas, a cualquiera de las horas. Las esplanadas. ¿Y esta situación que ha causado? ¿Ha causado robos que se ven en las noches? Sí, desde luego, desde luego que abren locales, se llevan las pertenencias de algunos comerciantes y demás. ¿Hay presencia de las fuerzas durante el día, durante la noche? Vemos en ocasiones rondines de vez en vez. Sí, en la tarde-noche yo no veo presencia. Nosotros en ocasiones damos una vuelta para acá y no encontramos a nadie por aquí haciendo presencia. Esto que piden de enrejar aquí el lugar, ¿es parte de la infraestructura que le pedirían para mejorar? Sí, desde luego, la seguridad, sí. Es parte de, ya lo comentamos con las direcciones que nos dieron favor de recibir, pero no encontramos respuesta. Fue una charla prácticamente, nada más. ¿No hubo compromisos? No, 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 ni siquiera se presentaron y con facultades de respuesta, así lo mencionaron. Esto tenemos que tratar directamente con la alcaldesa. En cuanto al alumbrado, señor Javier, ¿cómo está aquí a los alrededores? No hay. En la noche está oscuro. Una parte de la calle, está enzorrado, no tiene lámparas. Cuando tiene las 5 de mayo, no tiene la basolo. Cuando no tiene la basolo, falta en el trabajo y así, así. ¿Ahorita Sánchez Torrado no tiene? Ahorita Sánchez Torrado no, le faltan tres dominarias. ¿Y aquí las demás calles? Por ejemplo, la avenida El Trabajo, pues está nueva, ¿no? Es así, si tiene su alumbrado, pero se necesita, pues, tener atención a los problemas de seguridad. Todos los que se pueden prevenir, pues yo creo que no estamos pidiendo cosas que no se puedan hacer.